Yo conozco a una muchachita Pero mal le gusta a una muchachita Pero mal le gusta a una muchachita Pero este es el tema que le gusta Yo conozco a una muchachita 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 Que le gusta a una muchachita Me gustaba feliz y la vela, toda la fiesta que haría estar Toda la fiesta que haría estar Me gustaba el oriente, me gustaba la fundia villera Me gustaba el oriente, me gustaba la fundia villera Me gustaba la camisa, pero más me gustaba la luchera Me gustaba la camisa, pero más me gustaba la camisa Pero ese es el tema que le gusta Me gustaba la camisa, pero más me gustaba la camisa Me gustaba la camisa, pero más me gustaba la camisa Me gustaba la camisa, pero más me gustaba la camisa Me gustaba la camisa, pero más me gustaba la camisa Me gustaba la camisa, pero más me gustaba la camisa Me gustaba la camisa, pero más me gustaba la camisa Me gustaba la camisa, pero más me gustaba la camisa Me gustaba la camisa, pero más me gustaba la camisa Me gustaba la camisa, pero más me gustaba la camisa Viene a ver, 7, y se la voy a llenar, viene a ver! Viene al amigo chosen them man, viene a ver, y a ver, A ver, Viene al amigo Joani Paz, y esta es más que don Andriko Maná. Echela, 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 A ver, ¡Echela! ¡Como es el Amno Bracho, ¡Lancho! 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 Pero este es el tema que le gusta a él ¡Lancho! 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 ¡Lancho!